Telefónica rebaja hasta 3.559 el número de personas que podrían verse afectadas por el expediente de regulación de empleo, 400 menos que en su anterior propuesta, y ha mejorado la oferta económica basada al igual que la anterior en tres tramos en función del año de nacimiento. Para los nacidos en 1968 ha ofrecido una renta del 65% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65. Para los nacidos entre 1967 y 1965 el 60% hasta los 63 años y un 32% hasta los 65, además de una prima de voluntariedad de 3.000 euros. Y para los nacidos en 1964 o años anteriores un 50% del salario hasta los 63 y un 32% hasta los 65, además de una prima de voluntariedad de 3.000 euros. Continúan las negociaciones y los sindicatos consideran que el acuerdo está más cerca. Por otro lado, la compra por parte de la SEPI de un 10% del capital de la operadora, que de confirmarse la convertiría en el primer accionista, ha sido recibida positivamente en la bolsa donde ayer subió un 3,2%. Los analistas coinciden en que la entrada del Estado en Telefónica tendrá efectos positivos a corto plazo, en concreto en su cotización, pero advierten de que a medio y largo plazo podría ser distinto si los inversores perciben interferencias políticas en la gestión.